Gracias amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez y en esta oportunidad estamos con el oficial Raymond Granel de la Policía del Condado de Cobb. Oficial, muy buenas tardes. A propósito, ya comienzan las festividades navideñas, ya pasó Thanksgiving y existen muchas preocupaciones en nuestra comunidad debido a las diferentes estafas que se presentan durante este tiempo, que aumentan considerablemente. Quisiera que nos brindara algunas recomendaciones y cuáles son estas estafas más comunes que se presentan para estas fechas. Pues mira Alfredo, en esta época de Acción de Gracias, cuando la gente se va a los comercios, tenemos que pensar que la comunidad ha ido cambiando. Hay muchas personas que hacen las compras desde su casa, utilizando el internet, pero hay muchas personas que todavía les prefieren la vieja escuela de ir a los centros comerciales, ver lo que van a comprar y comprarlos al momento. Así que hay varias cosas que se están dando en nuestra comunidad que es lamentable y tenemos que prestar mucha atención. Una de las más comunes actualmente es el robo de tu tarjeta de crédito a través de treta y engaño por correos electrónicos que las personas reciben y les hacen pensar que ellos están en un sitio real. Aquí tenemos este especial y como he comentado anteriormente, casi siempre te empiezan ofreciendo una cosa, pero dándote otra para captar la atención y hacer que sea tú sabes esta única compra tan espectacular que se te haga bien difícil decir que no. Así que si a usted le ofrecen, digamos, compre un iPhone y le regalamos un iPhone 6 gratuito y el precio es demasiado bueno, probablemente eso sea un anuncio engañoso. Y cuando usted pone esa información de su tarjeta de crédito, su contraseña y pone todos los datos, le están robando a usted esa información y la van a utilizar eventualmente para su propio lucro y beneficio. No es un sitio real. Así que, ¿cómo evitamos esto? Usted entra al lugar donde usted va a hacer la compra, ya sea Best Buy, ya sea el sitio que usted prefiera para comprar, entre directamente usted. Haga la compra y al momento de pagar existen opciones como PayPal que le garantizan a usted que su dinero va a estar seguro. Si utiliza tarjeta de crédito, no utilice la de débito, porque la tarjeta de débito también funciona como crédito, pero entonces usted está jugando con su dinero. Y muchas veces los bancos tienen que verificar primero, corroborar, hacer investigación y si usted tiene, digamos, ese mes comprometido, porque son meses difíciles donde uno está gastando mucho, tú no quieres que te fricen, digamos, 600 dólares en tu cuenta. Una de las cosas también que recomiendan oficial es, existen las tarjetas de crédito que usted va a la tienda, la compra, una gift card que sirve como tarjeta de crédito y es algo mucho más seguro a la hora de entrar a estas páginas y realizar estas compras. Eso es una muy buena práctica. Ahora, mira donde existe el detalle y donde nos cogen a nosotros de tontos en nuestra comunidad. Tú estás en la calle, aparece esta persona, mira, tengo esta tarjeta que me regalaron, es una tarjeta de regalo, fíjate que es nueva, 100 dólares, te la voy a vender por 50. Entonces tú dices, caramba, me estoy ganando 50 dólares en esta transacción, compremos la tarjeta. Entonces, pagan en cash, porque nosotros siempre tenemos cash, pagan en cash, tienen su tarjeta de regalo nuevecita, van a utilizarla y ¿qué sucede? Esa tarjeta fue robada. Es una tarjeta robada que no tiene valor alguno y la persona quedó perdiendo 50 dólares que no pudo aprovechar. También es recomendable, como usted mencionaba, estar constantemente durante estas fiestas, así usted no haya, está revisando su cuenta, sus balances, porque existen personas que así no tengan en dominio su tarjeta de crédito y los números de su tarjeta de crédito. Existen personas que pasan todo el día trabajando para agarrar una tarjeta, hackearla y hacer el fraude. Y en muchos sitios, originalmente empezó los garajes de gasolina que te ponen los skimmers, que te leen las tarjetas de crédito y ahora mismo están utilizando esto de forma cibernética. Se entran, te muestran eso, esa ganga y tú pones tu información allí y la perdiste al momento. Así que es importante que mantengamos nuestro ojo y chequeando nuestras cuentas de banco. Entonces, en resumen oficial, ¿cuáles son estas recomendaciones para las personas, para nuestra comunidad en estas fiestas? Si le están haciendo una oferta que es demasiado buena, piénselo dos veces, esté seguro de que lo que usted está comprando es real y está comprando en una tienda real. No dé su información, no comparta su información si lo llaman por teléfono para pedirle su tarjeta porque están corroborando. Existen muchos scams ahora mismo que son mediante llamadas telefónicas, ofreciendo a la gente vacaciones, paquetes vacacionales, cruceros por 100 dólares. Todo esto son anuncios engañosos donde media treta y engaño para obtener su tarjeta de crédito. Y usted va a corroborarlo porque en algún momento va a decir, no, usted tiene que hacer un pago de tanto para asegurar. La vida no ocurre de esa forma y lamentablemente nuestros amigos hispanos siempre son blancos fáciles de estas personas inescrupulosas. Hay que leer siempre las letras chiquiticas, las letras chiquiticas. Bien, oficial, muchísimas gracias por sus recomendaciones. A todos ustedes también. Yo soy Alfredo Suárez y me despido hasta la próxima.